La elegancia musical, reyes del amor Debiste saber, que la mujer que fue tu reina te niega hoy Que detrás de ese gran amor, que parecía ser fuerte la relación Si escondiera alguien sin corazón Con sentimientos sin amor, no importan tus palabras, podrás negar Todo eso es tu verdad, niega lo que tu y yo siempre fuimos Niega lo que la intimidad hicimos Llegame, más de lo que sea posible, o ya no lastimes más a tu corazón Sabes no te guardo rencor, y aunque me llegues mi dulce niña Siempre estarás aquí en este corazón Siempre estaré en tu mente y corazón Al hacer el amor me recordarás Pues aunque no llegues Vi quien el fruto prohibido robó ¡Allá va! ¡Reyes del amor! Debiste saber, que la mujer que fue tu reina te niega hoy Que detrás de ese gran amor, que parecía ser fuerte la relación Si escondiera alguien sin corazón Con sentimientos sin amor, no importan tus palabras, podrás negar Todo eso es tu verdad, niega lo que tu y yo siempre fuimos Niega lo que la intimidad hicimos Niégame, más de lo que sea posible, o ya no lastimes más a tu corazón Sabes no te guardo rencor, y aunque me niegues mi dulce niña Siempre estarás aquí en este corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!